¡Eso! Ok, so, to my Argentinian people, what the fuck is this? Que si yo conoces as a dessert, that's a slice of cheese with jam. Looks like cheddar. It's not bad. I don't know why that's the worst part, that it's not bad. It was, no, it doesn't look, I mean, no. I'm going to try it. Oh, good then. It's very good. So I agree with myself for liking it. Ah, claro, acá dicen, me repartieron. Perdón, eh, no quiero faltar respeto, pero como que hacen la R, ¿no? Y eso sí es tucumano, ¿no? ¿O no? Rambo dicen Rambo. Maybe Rambo 3. Montero, Montero, Conción, Aguilares, Polboleto. Montero, Conción. Vamos allá, maestro. Allá hay un charter, vamos allá. Vaya. Montero, Montero, Conción. Vamos de la Selección, loco. ¿Qué se puede decir? Y nada, así donde viví acá, casi me ha dado como 3 veces acá. Y nada, casi me muero pa'l pie, hijo. Hola, montero. Este más no vivo en Chile. Mira lo que me encuentro, me encuentro a Papá Noel acá. Papá Noel. ¿Qué? ¿Qué haces acá, bol? No sé, hijo, estoy re perdido. Argentina. Vamos, vamos. Vamos a llamar. En Navarra. Quilomera. No se deja, no se deja la venta. ¡Uh! 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 ¡Ahí va esa! ¡Eh! Ven y pagame lo que me debes de natura, porque te guardame a como concha vieja, ¿no? ¡Esto, Dios! ¡Ahí me la quiero, vuela! Todos quieren doblar, ¿ves? Y nadie puede pasar. Y no vamos a pasar más porque nadie quiere doblar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¿Ves? Y va a quedar trabado porque todos quieren hacer algo tonto, mirá. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! Pero están solo acá, pues pasa eso, culiao. Mirá. ¿Y cómo va a nacer? Si todos quieren doblar, mirá. ¡Ja, ja, 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 ja! Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Mi roba en el teléfono automáticamente mi abuela. Te vuelve el teléfono, reculiado. Te voy a encontrar, ya sé quién sos. Ya te he visto en las cámaras, hijo de mil gran puta. Hasta acá los chicos, recontra mil puta. Tu mamá debe ser una reculiada. Venimos hacia la localidad del Molino, en el sur de la provincia, donde hay corte de ruta, sobre la Ruta Nacional 65. Le va a llamar un poquito la atención el motivo. En este caso es por un mal arbitraje que se ha llevado a cabo ayer, acá en la localidad, en la parte esta que se conoce como El Remate. Pintamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Eh, en Tucumán se caga de calor y que quiere, compadre. ¡Chupa la copa como siempre, papá! ¡Chupa la p... Pintamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso! Acá un pingüino, ¿qué onda? ¿Un pingüino tucumano? Se muere, así, al toque. Estás pidiendo moneda como... Está el pingüinito como loco, una aguita o algo, no sé, no tenés un hielito loco, por favor. Estoy cagando de calor acá, la concha de la lora. Me gusta un pingüino tucumano. Bueno, es triste, pero es tierno. ¡Señor! ¿Qué hace? ¡Señor! ¡Abrí la puerta, abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Vení por aquí! ¡Dale, cajeta! ¡Ay, yo loco! ¡Tiene calzada alubre, eh!